Música Muy buenas chicos estoy en GTA 4 Y aunque se que me salgo un poco de mi programación No importa porque lo mio son los mods Y tenia que probar este mod Este es un mod que se ha hecho muy famoso esta ultima semana Y es que añade a Aiden Pierce en GTA 4 No solo esto sino que aparte del personaje Aparte de la animacion de Aiden Pierce al correr Al andar, al agacharse, etc Pues podemos convertir La ciudad en una ciudad inteligente Y ademas podemos tener las armas de Aiden Pierce Podemos tener un monton de cosas Incluso el movil que puede hackear las cosas de la ciudad Entonces voy a probar un poco porque quiero que lo veais Y aunque no voy a hacer una guia de como se instala Porque hay miles en internet Para instalar mods, pues si que voy a dejar La descarga de este mod en la descripción del video Por si alguno de vosotros tiene GTA 4 Y quiere probarlo, entonces vamos a salir a la calle Y vamos a probar un poco, o sea irnos para aca Que aqui hay un semáforo por ejemplo Y vamos a darle a la... Bueno es a la E Si le damos al teclado Pero como yo estoy jugando con el mando de Xbox Pues le voy a dar al... Como se llama esto? Es el LB, vale? Entonces con esto como veis Se vuelven locos los coches con el semáforo Y tenemos múltiples accidentes Entonces podemos hacer varias cosas con este movil Entonces venimos para aca por ejemplo Y tenemos por ejemplo Para poder hacer que la alarma suene Le damos aqui y hacemos que la alarma del coche Pues suene en este momento, vale? También podemos venirnos para aca y hacer que esto explote Hacemos asi Y esto explota Si hubiera alguno... Alguna persona cerca pues moriria Si hacemos esto Pues pasaria algo muy parecido Como veis Este se ha tirado al suelo Y vamos a mirar Vamos a mirar por aqui Porque aqui creo que tenemos los palos estos Para poder bloquear la carretera Y si hacemos... A ver Vente para aca es que la camara se vuelve un poco loca a veces eh Entonces Esto de la alarma Los palos estan aqui Pero no se como activarlos Vamos a mirarlo Deberian estar aqui Antes estaban aqui Oye los han cambiado de sitio o algo asi No estoy seguro eh Voy a darle aqui el trafico A ver si se quitan las cosas de aqui Me parece a mi que no Me parece a mi que la he liado demasiado eh Ey! Uy! Uy lo que me ha faltado Bueno vamos a buscar unos palos Y vamos a intentar enseñaros como funciona todo esto Bueno chicos Hemos llegado a un bloqueo de estos De los palos que os estaba diciendo Y si yo le diras... Uy la camara como se vuelve de loca Voy a hacer esto Para que veais como los palos suben No dejan que ninguno se pase Pero los coches como no tienen la inteligencia artificial Que detecte estos palos Pues se termina chocando No? Entonces voy a darle al trafico Voy a darle al semáforo Para que se ponga en verde Aunque no cambia de rojo Pero los coches así lo detectan Entonces Deberian volverse muy locos Chocarse todos contra esto O veis Hay un pequeño accidente Pero es muy pequeño No me gusta este pequeño accidente Y tenemos tambien las camaras Vale? Las camaras que estan por ahi arriba Pero Habra que buscarlas Porque no estan en todos lados Mira hay una por ejemplo Entonces yo por ejemplo Le doy a la camara Me voy a meter dentro de la camara Y como veis Se han añadido camaras A la ciudad de GTA 4 A Liberty City Entonces Creo que mola bastante Aunque no soy un carajo desde aqui Porque yo deberia estar por esa zona Y no irse a beber Pero De una camara a otra También podemos ir Podemos parar el tren Por ejemplo Voy a parar el tren si es que puedo Lo he parado Ey! Párate! Párate! No se que ha pasado Creía haberlo parado Pero no lo he parado Y ahora A ver No hay mas camaras para irme Bueno Aquí podemos hacer una vuelta de 360 La cosa No se Como salirme de la camara En serio No se como Ah vale Es aqui De acuerdo Pues como veis Podemos hacer casi cualquier cosa Que se pueden hacer En Watch Dogs Y lo unico que me falta Es subirme al tren Quiero subirme a ese tren Pero Quieres pararte No se para el tren Deberia pararse En teoria Vale Entonces Que mas me queda Yo creo que una persecución policial Igual molaria Aquí con Con esta cosa de Watch Dogs Que la verdad es que creo que Estaría bastante bien Pero es que quiero subirme al tren Y quiero parar el tren Entonces Voy a buscar Una estación de tren Voy a intentar subirme A ver que es lo que podemos conseguir Con todo esto Voy a ello Ostia tío Estoy andando por aquí por la zona Del tren Y esta totalmente bugueado Aparte Bueno primero Lo de Lo de la policia Que a veces Osea me persigue Y deja de perseguirme Pero es que mira como corro tío Mira como corro esta cosa A ver Me viene un tren Osea Es que es un tren O es un helicóptero No es un helicóptero Pero es que no me persiguen No estoy muy seguro Que esto está pasando Pero oye Me alegra de que al menos La policía no me persiga por aquí Porque en teoría Como acabo de empezar el juego Hace mucho tiempo que no juego Lo he instalado solamente para esto Pues Oye No que me viene Ey no por ahí Espérate Espérate Le he dado Le he dado Espérate Espérate Le he dado Le he dado Espero que se haya frenado Vamos a ir para allá A ver si lo encontramos Que creo que no Creo que no he conseguido nada Hay un coso de policía volcado Claro que si Oye Que cosa más rara A ver Es que Por aquí no me puedo montar A ningún lado Y la policía Ey 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 No te bugues eh No te bugues ahora ¿Se ha parado o no? Si Se ha parado Se ha parado Se ha parado el tren Vamos a parar ya corriendo De esta forma tan extraña Y A ver La cosa Como nos subimos antes Porque quiero Quiero subir al tren Ey 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 Párate ¿Se parará? ¿Se parará? ¿Se paró? He parado dos trenes He parado dos trenes La cosa es Ahora como me subo aquí Porque O sea Yo le de a lo que le de Fijaos Esto de De que se vea tan borroso Es de los shaders ¿Vale? Que es otro mod Que también le he metido Simplemente Por gusto mío Que no está dentro de este pack Pero también lo pondré si queréis Y Pues De momento Ahí 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 Ahora sí Vámonos No 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 Que me mata Que me mata Oye ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? No Estoy en el mundo de los muertos No tío Estoy buggeado Yo nadie me ve Soy un fantasma Vale He vuelto No Casi Casi he vuelto Porque se está buggeado todavía Oh dios mío Oh dios mío Le he cagado Le he cagado un montón Tengo que volver otra vez a otro tren Que al menos tengo otra oportunidad allí Pero claro Ahora tengo que volver a subir la escalera Espero no volver a ser El muerto Y Espero que no se vuelva a buggear Venga Vamos otra vez hacia arriba Bueno vamos a ver Yo he tenido que parar otro Que me venía por detrás No sé si lo habéis visto Pero estaba yo calladito Así Concentrado Mientras lo hacía Pero A ver Se debe haber parado Si se ha parado Porque si no ya Lo habría perdido de vista Y ahora A ver Hay que correr un poco más Porque estaba a una cierta velocidad Esto ha tardado en pararse Estoy viendo Cosas flotando O es que me estoy volviendo loco Voy a mirarlo Porque es que No es No es normal No es normal ver cosas flotando ahí No estoy muy seguro Entonces Oye ¿Dónde está? Debería haberse parado en teoría Ah no No es un cosa flotando Es el La cosa esta Ey Ey Ahí viene otro Ahí viene otro Párate Párate Espérate Así me sale Ahí Perfecto Ahora salta Salta el tren Ahí Ahí Uy Oye no tío No 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 Párate Párate por favor ¿No se ha parado? Oye que no se me para Que mierda de móvil es este Tío párate Vamos a ir otra Otra vez No A por otro Más No Tengo que ir a por otro Porque este no se me ha parado Ala pues nada Vamos a buscar otro Bueno chicos Estamos en un tren Aunque Aunque Me está persiguiendo la policía Aunque espero que Deje de perseguirme ahora Porque me estoy saliendo del sitio La cosa Ha cambiado el modo de persecución Ahora cuando Haces un crimen O un asesinato O lo que sea Pues alguien debe llamar por teléfono Y tienes ese segundo Ese momento Para acabar con esa persona Y que no llegue a llamar Entonces Ahora mismo me he salido yo Del sitio donde deberían llamar Estoy yo fuera de De rango ahora mismo Y O sea puedo mirar para todos lados Si miro con el ratón Si con el mando Me parece a mi que no Bueno es más Con el ratón me cuesta Entonces como veis Estoy subiendo en el tren Puedo pararlo Y hacer que vuela otra vez A ir hacia delante Cuando a mi me de la gana Y como veis Le doy aquí Oye Le he dado a que se pare Le he dado a que se pare Esto debería pararse En algún momento Pero se para Oye Que esto se para tío Uy Es que no me quiero tirar tampoco Voy a darle de nuevo A ver si así Se para Que creo que Oh Oh Casi Casi me doy Casi me doy Casi me doy Casi No me di Me di Me di y me tiro La cosa es Oye no me he hecho casi nada de daño La cosa es Que pienso que soy inmortal Al menos con este mod Bueno voy a ir Deja de agresarte Voy a ir a A coger un coche Vamos a hacer una persecución Pero antes vamos a matar a alguien Uy Uy No ha pasado nada No ha pasado nada A ver En principio Voy a coger un coche Voy a robar uno Por ejemplo Este de aquí Oye ya Salte Lo necesito para cosas De espía Vamos a ir un poco hacia adelante Vamos a matar a uno Vamos a hacer esto por ejemplo Y ahora Como veis Las estrellas no suben así como así Sino que al quedarnos en la escena del crimen Vamos a matarlo Porque si no se muere Pues no pasa nada A ver Ahí Ahora si Creo yo Como veis Están llamando por teléfono Y cuando Se llene el triangulito De esta persona Pues empezarán a perseguirme Entonces Ahora si chicos Como veis Está yendo El circulito amarillo Se escucha muy alto Lo se Pero Un momentito Voy a bajarle un poquito El sonido Voy a hacer esto por ejemplo ¿Vale? Entonces Como veis Este es el circulito Cuando el circulito se llene Entonces empiezan a perseguirme Y si salgo antes del círculo Pues obviamente No llegan a perseguirme Entonces Mola bastante Porque han convertido El sistema de persecución De Watch Dogs En el sistema de persecución De GTA 4 También el mapa Han puesto también El arma este El extensor de Aiden Aunque también tenemos que conseguirlo En algún momento Y Me he escapado Me he escapado Porque no me han llegado a pillar En ese área ¿No? Entonces Ahora si Voy a matar a uno Quiero una persecución De verdad Una persecución buena Y Primero tendremos que matarlo Creo que ya estará muerto Digo yo Espero que no se vuelva a levantar El capó Lo he salpicado Un poco de pintura Vale Este está llamando Si lo mato Si lo mato Como veis Deja de llamar a la policía Voy a hacer que le explote el móvil Incluso A ver si puedo ¿Podré? Oye Antes me estaba saliendo Y ahora no sé No sé por qué no me sale Ala Voy a volver a hacerlo Ahora si Ey Ey Vamos a intentar hacer Que lo atropellen Yo no lo voy a atropellar Lo van a atropellar Los propios coches Bien Oye no Mierda Mierda pues Ha terminado llamar a la policía En este momento Vamos a esperar un poco Que quiero que lleguen a perseguirme Voy a hacer que explote esto también A ver si No Lo de la arma no Esto Ala Como mola tío Eso que arda Eso que arda Que guay Vale Me están persiguiendo Ahora podemos salir de aquí Uno de los otros mods Eso que poder escuchar la radio de la policía Entonces también mola bastante Tendría que salir del área Pero no quiero Quiero que me persigan más Quiero tener más estrellas de persecución Entonces las estrellas son realmente los puntitos que salen en Watch Dogs también También es otra de las cosas que han modificado Entonces vamos a ver Ya me están persiguiendo Perfecto Tengo un coso de policía detrás Seguro ¿Verdad? Sí Lo tengo aquí detrás Así que Oh no 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 ya lo hemos liado Mira la capa de Aiden se sale incluso Ahora hay que correr Hay que correr Porque la he liado mucho Soy tonto No 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 Corre 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 Vamos a hacer Lo de las luces de tráfico No Antes de nada vamos a coger un coso No Pero Levántate Levántate Coge este Coge este por ejemplo Vamos a hacer lo de las luces Así Al menos ganamos un poco de tiempo Mientras me persigue la policía o no Y ahora Venga va 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 Uy Uy Casi Vale Perfecto Hemos escapado Hemos escapado De momento Nos van a seguir persiguiendo Pero al menos de momento Hemos escapado Hala Ahí vamos a otra Vamos a intentar Es que esto va a volcar en nada O sea lo sé Estoy segurísimo de que esto va a volcar en nada Entonces vamos a intentar Durar Con esto Mientras tanto Mientras podamos Pero sé que No No te metas en la cámara ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corre Me he dado en el coche Me he dado en el coche Oh Dios mío Es que le he dado para Activarlo de los palos Esto para que Para bloquear la carretera Pero Le he dado a la cámara sin querer Entonces A veces pasan estas cosas Que vas conduciendo Te metes en la cámara Que esto no debería pasar Mientras juegas a West Dogs Pero aquí Pues pasa ¿no? Entonces Vamos a ver Es que quiero que me persigan más tío Voy a matar a alguno más A ver si O algún policía Que me aparezca por la calle O lo que sea O esta gente Venga Hala Atropello Es que no he matado a nadie Soy un mierda atropellando Ahí Ahora sí Creo que sí Que le he pasado por encima a alguno Te cuidado con el coche también Que nos tiene que durar un poco Y Tenemos que intentar Ey Ahí tenemos un policía Ahí tenemos Atropello Ha sido indirecto Pero Lo he atropellado yo Supongo Creo que me habrá contado a mí Vamos a venir por aquí Tenemos solamente una estrella Tío ¿Por qué solamente tenemos una estrella? No lo entiendo A ver si conseguimos Matar a alguno más Y que nos persiga más gente Muy bien chicos Estoy en un coche de policía Yo tengo tres estrellas O bueno Tres puntos de búsqueda O lo que queramos llamar Y voy a intentar escapar ahora mismo Aunque tengo este coche destrozado Tendré que buscar otro Porque este me va a durar muy poco Y voy a intentar Deshacerme de la policía De esta manera ¿Vale? En este caso De los helicópteros Puede que no Aunque tengo una manera También de librarme de los helicópteros Aunque va a ser un poquito más movidita Entonces Tengo que buscarme Algún sitio donde pueda coger un coche rápido Y a ver Esta gente fuera Vamos a intentar Escondernos un poco Es que no Que va Estoy rodeado Estoy rodeado De aquí no salgo Como no salga ya Entonces No, no Que estoy ardiendo Que estoy ardiendo Corre Corre, corre, corre Cógete este Venga rápido, rápido Que me matan Rápido, que me matan Rápido Oh Dios mío Oh Dios mío Vale, vale, vale He escapado, he escapado He escapado de momento Pero estoy medio muerto ya ¿Vale? Entonces el coche también está Totalmente destrozado Es que es imposible Escapar ya con tres estrellas Con esto Es más con el mando de Xbox Estoy muy poco acostumbrado A jugar a GTA Entonces Buah, es difícil Es difícil hacer esto Pero bueno Voy a intentarlo Aquí me viene otro Voy a intentar Claro, es que no estoy usando Lo del tráfico ni nada Voy a intentarlo de nuevo A ver Ahora de momento Los coches que me vienen detrás Pues no deberían estar persiguiéndome Si pudiera subirme Algún tejado O algo así Pues me vendría de perlas Porque Bueno, aparte de esto Mira Bloqueo Así por aquí No me pueden perseguir Voy a meterme por el parque Tío Venga, hombre Vamos a enterarnos por el parque El helicóptero Lo tengo justo encima Así que voy a hacer una cosa En cuanto lo tenga justo encima Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a mirar hacia arriba Y vamos a hacer que caiga Entonces Sé que es diferente Sé que en Watch Dogs Sé que es muy, muy, muy diferente Pero igualmente También podemos hacerlo Así que voy a aprovecharlo Entonces A ver Venimos por acá A ver Por aquí No me ven No me están viendo, creo O sí me están viendo por el helicóptero Sí, me están viendo por el helicóptero, tío Me están viendo por el helicóptero Así que Vamos a mirar el helicóptero A ver que podemos Y En cuanto esté A la vista Ven para acá Hacemos esto Y helicóptero A la mierda Bueno, el helicóptero va a caer encima nuestra Como no nos quitemos de en medio Así que vente para acá Porque Nos acabamos de cargar Un helicóptero policial Seguramente Esto nos lo pondrán También a nuestra condena Y vamos a intentar escapar Porque aquí tenemos más policías No, estaban arriba Estaban arriba los policías Bueno, podemos escapar por aquí Ahora mismo que no nos ven No nos ven Bueno, no nos ven a día Ahora mismo No nos están vigilando Así que sin cometer ningún delito Esperemos Venimos hacia aquí No, 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 no Sal del coche Sal del coche Rápido, 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 rápido Es que si me tiro por aquí Sé que me mato Me mato, tío Me mato Por aquí no puedo tirarme Por aquí no me puedo tirar No, me ven, me ven, me ven Me vieron Me vieron Prefiero tirarme Prefiero matarme Prefiero morir Prefiero acabar con mi vida Bueno, no me he muerto Venga, entre por acá Entre por acá Ahora mismo que Ah, Dios Otro y otro No, no, no Bueno, pues ya Yo creo que Más o menos Ha quedado claro Lo que se puede Lo que no se puede hacer Con este mod De Watch Dogs En GTA 4 Y nada Ya digo que En la propia página Que voy a poner Para que descarguéis los mods Es una página Donde pondrá Todos los mods Que podéis descargar Si queréis Hacerlo más realista Pues hay un vídeo En inglés o así Que os va a enseñar A descargar el programa Con el que se puede Instalar Que es el Open 4 Open IV Y pues con ello Podéis poner Todos los archivos Que descarguéis De los mods En los archivos Que se pueden modear De GTA 4 Entonces chicos Yo creo que aquí lo dejo Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si así podéis pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente Y hasta luego Uy esto no No vale así bien Esta cámara Esta cámara se buguea Se buguea Bueno igual así Lentito Adiós Adiós